Senadora Lili Tellez, dígame con qué objeto primero. Necesita decirme primero con qué objeto para que le ceda. ¿Me puede decir con qué objeto, senadora Lili, por favor? Es el procedimiento nada más. Por favor. Sonido al escaño. Para un tema de interés nacional, como pasó Napoleón a la... Adelante, senadora, con mucho gusto. Hasta dos minutos. La presidencia da dos minutos. La presidencia da dos minutos. Usted proceda como lo considere. Adelante, senadora Lili. Adelante, senadora, con mucho gusto. Gracias, senadora Armenta. Quiero resaltar que Napoleón Gómez Urruti habló cuatro minutos aquí. Yo creo que tengo el derecho también. Adelante, senadora. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento... Un reconocimiento a nombre de los ciudadanos de México A un periodista en particular, un periodista muy valiente Que ha estado publicando información de interés nacional, de gran interés nacional Un reconocimiento al periodista Héctor de Mauleón, que nos ha advertido que... Y que ha dado seguimiento a un caso gravísimo aquí en el Senado de la República Y es referente al senador José Narro. Senador Narro, mire, voy a pasar a aquella tribuna para que me vean... Les recuerdo que no hay diálogos entre senadoras y senadores Adelante, senadora, senadora Lili Telles. Muy bien, no, no es un diálogo con el senador Narro, pero sí quiero que me vea porque... Senador Narro, yo le conmino a que tenga dignidad y renuncie a su fuero. Usted ha sido exhibido, tranquilos, usted ha sido exhibido en una fotografía Departiendo alegremente, y es notorio el alegremente, con Américo Villarreal y con un narcotraficante Es de suma gravedad su caso Su presencia en esta mesa directiva ensucia la mesa directiva Su presencia en el Senado, con su fuero y ostentando un cargo como senador, ensucia el Senado Y ensucia en sí a la política nacional Que usted alegremente conviva con un narcotraficante Que no oculte su adicción al dinero, no sólo del erario, sino al dinero sucio Al dinero proveniente del narcotráfico Si usted no debe nada, hágase a un lado y permita que la fiscalía lo investigue Pero no puede usted seguir haciendo como que no pasa nada Tenemos a un senador fotografiado con un narcotraficante Metido en un escándalo que implica mucho peligro para nuestro país Y aquí los de su bancada lo protegen y hacen como que no pasa nada Y debe haber, en alguien debe caber la dignidad Lo conmino a que usted la tenga Su caso es sumamente serio y debe ser investigado Además nos pone peligro a los demás Y sobre todo nos pone en peligro a quienes lo señalamos Porque sus amistades son personas de cuidado Sus amistades están en el crimen organizado Y a usted le sobran los recursos sucios Así que que quede aquí bien claro Mi reconocimiento y la felicitación de todo mi grupo parlamentario Al periodista Héctor de Mauleón Lo felicito, que siga en esa forma valiente publicando Y conmino al senador a que deje su fuero, a que tenga dignidad Se baje, no sólo de la mesa directiva Sino que deje el senado y que se someta a una investigación Muchas gracias ¿Con qué objeto, senador Antárez? Mostrar solidaridad con un comunicador, presidente Adelante, tiene hasta dos minutos La semana pasada, el día de la sesión, el miércoles pasado Hubo en este senado, en el piso 14 de la Torre de Comisiones Un foro sobre la libertad de expresión En donde estuvieron el hermano y el padre de Julian Assange Y en ese marco vinieron varios periodistas Y uno de ellos fue acosado por una senadora del PAN Acosado con la Cámara y estuvo siendo violentado Perseguido en este senado Esta senadora, por cierto Sobre la que pesan una serie de peticiones ciudadanas Desde que renuncie Porque traicionó al pueblo de Sonora Porque traicionó a sus votantes de Sonora Esta senadora que alega tanto de la libertad de expresión Violentó a Vicente Serrano En el ámbito de este senado Entonces, mi solidaridad con Vicente Serrano Y con todas y todos los comunicadores Que sean acosados por esta mujer Que se dedica a violentar derechos Gracias Continúe la secretaría Gracias senador Antares Continúe la secretaría Por favor los invito a suscribirte al canal de Amore Mio Abuelito 4T y Emanuel Maldonado Compartir y activo la campana Todas dale pulgar hacia arriba Muchas gracias